Una sentida despedida dio el pueblo del Cesar y sus dirigentes al líder político, ex gobernador, ex congresista, ex embajador y ex ministro José Antonio Murgas Aponte, quien falleció a los 94 años de edad por quebrantos de salud. Su cuerpo permaneció en cámara ardiente en el auditorio de la biblioteca Rafael Carrillo Luques, donde este sábado, 25 de mayo, fue exaltada por la institucionalidad su vida y aporte a la creación y desarrollo del departamento. Un descomunal líder político, a quien sin duda tendremos que agradecerle eternamente la ocurrencia noble y valiente que terminó en la creación de un territorio autónomo que hoy, gracias a su música, a su cultura, a su riqueza natural y sus grandes hombres, como él precisamente, no sólo tiene identidad propia el Cesar, sino el reconocimiento de toda una nación como una región próspera y encantadora. En cada rol, José Antonio Murgas Aponte llevó consigo la determinación y el compromiso de mejorar la vida de sus conciudadanos. Al recordar a José Antonio Murgas, hombre que le impregnó el espíritu inquebrantable de lucha y de amor a esta región que él ayudó a forjar, ahora queda, venerar sus enseñanzas. Su legado inspirador ayudará a nuevas generaciones a soñar con valentía y a trabajar con determinación por el bienestar de Valledupar y del Cesar. José Antonio Murgas Aponte fue un gran visionario de la educación en el Cesar. Se preocupó por generar espacios que le brindaran la oportunidad a los jóvenes de poder educarse y formarse como profesionales, como lo hizo en 1971, cuando siendo gobernador del Departamento del Cesar, invitó al director del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, IFES, con el fin que escuchara los planteamientos acerca de las ventajas que le traería a esta región la creación de un instituto de carreras intermedias que interpretara en materia educativa las necesidades de la región. Fue precisamente José Antonio Murgas, quien, en la Cámara de Representantes, presentó el proyecto que se convirtió en Ley 25 de junio de 1967, sancionada por el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, que dio vida al Departamento del Cesar. José Antonio Murgas fue gobernador entre 1970 y 1971, designado por el presidente Misael Pastrana Borrero. Además fue ministro de Trabajo, congresista, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas ONU y rector de la Universidad Popular. El último adiós a José Antonio Murgas se lo dieron sus familiares, amigos, la comunidad y dirigencia del Cesar en el cementerio central, donde fue sepultado en medio de la tristeza, por lo que consideraron una pérdida irreparable. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar y sé profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida, porque se nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.